Con una convocatoria de sus simpatizantes para celebrar lo que él mismo catalogó como una gira exitosa, el presidente Nicolás Maduro habló este sábado en cadena nacional del periplo de 12 días, que lo llevó por China, Rusia, Irán, Catar, Arabia Saudita, Argelia y Portugal, para tratar la caída de los precios del petróleo y buscar financiamiento para su país. No dio detalles concretos de lo logrado, pero tuvo un anuncio relacionado con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Las próximas semanas se van a reunir comisiones técnicas de países OPEP y no OPEP aquí en Caracas. Nuestra canciller, la licenciada Delcy Rodríguez y nuestro ministro de Petróleo, Azdrúbal Chávez, se encuentran todavía culminando la gira en otros países no OPEP como Kazajatán, en otros países OPEP como Cucuay y otros países. Venezuela atraviesa una fuerte recesión económica, según cifras del propio Banco Central, con una de las inflaciones más altas del planeta, que en noviembre se situó en el 64%. Maduro insiste que una supuesta guerra económica y ahora petrolera ha llevado al país a una escasez con ICES de más del 30%, según el último reporte oficial de hace 10 meses. Le he ordenado al vicepresidente ejecutivo, al vicepresidente de Economía y al vicepresidente de Seguridad Alimentaria que cite a todos los distribuidores, mayoristas del país, uno por uno, y le hagamos firmar un ultimátum de respeto al pueblo de Venezuela. La gira del presidente Maduro ha sido duramente criticada por opositores, quienes aseguran que el extenso recorrido fue innecesario, pues el país necesita medidas inmediatas que el gobierno no quiere tomar por ser impopulares, como una posible devaluación del Bolívar y el alza del precio de la gasolina altamente subvencionada en la nación petrolera. Estamos a una cuadra del Palacio de Miraflores y muy cerca del llamado Cuartel de la Montaña, el lugar donde descansan los restos mortales del presidente Hugo Chávez. Hasta acá nos trasladamos para preguntarle a los venezolanos qué consejo le darían a Nicolás Maduro. Eso que está bien, ¿qué le puedo decir? Bueno, esperemos que hay algo bueno. Que evocara la forma de activar la economía y que haya buenos hospitales. Bueno, que no sé, es llevar realmente por las personas que están a su alrededor, que en verdad vea las expectativas, que conozca al venezolano como tal. Que apriete los tornillos, porque hay mucho lujo, Nicolás Maduro, hay demasiado lujo, entonces tenemos que andar con humildad, no es que tenemos que andar arrastrados, me gusta el lujo también, pero hay demasiado lujo. En el centro de Caracas, grupos de simpatizantes se reunieron desde temprano para darle la bienvenida al presidente. Allí, este sábado no había las usuales colas para comprar alimentos, pues los grandes supermercados no abrieron. Esta mujer se declara chavista y seguidora de Maduro. Se va con la bolsa vacía, pues no consiguió ni colas ni alimentos. Porque dio una orden que venía a Maduro y por eso le quitaron las colas, por hoy, por hoy. Si tuviera que darle un consejo al presidente, ¿qué consejo le da? Que para adelante, que quite las colas y que los ponga comida y jabón para lavar la ropa. Porque comida no hay. Se espera que el próximo martes en su alocución de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional el primer mandatario de aconocer finalmente las medidas económicas tan esperadas que ayudarán, según lo ha dicho, a la recuperación económica del país. Para CNN, Laura Castellanos, Caracas.